Si no estaba grabando. Gracias. Gracias, chicos. A ver, aquí está. Entonces, empezamos otra vez con los datos. Tenemos los 16 ecosistemas, que son nuestros puntos de muestreo, las 14 especies que se han tomado en referencia entre todo el trabajo y sus respectivos datos. Ahora, acá, yo hice la sumatoria del total de individuos en cada ecosistema. Tienen a disponibilidad el Excel que esté para que lo tenga. Les di para que vean el tipo de fórmulas usadas en base a las que ya les hablaba en la presentación. Aquí simplemente puse, para que se den cuenta, la sumatoria de todas las especies que están en el sistema 1, o sea, número de individuos, perdón. Número de individuos, y así para cada uno. Entonces, lo primero, dijimos que la diversidad alfa se basa en el índice de riqueza, que es el índice de Shannon y Weber, un ejemplo porque hay un montón para utilizar, pero estos eran los más comunes. El de Shannon y Weber, que representa la riqueza, el de Piolo, que representa la equitatividad, y el de Simpson, que representa la dominancia. Y además dijimos que la diversidad alfa se caracteriza porque calcula dentro de la comunidad, dentro del ecosistema o del punto de muestreo. Tú estás calculando cada uno de acuerdo a lo que es en la función de cada ecosistema. No estás comparando, no estás integrando, a diferencia de una diversidad beta. Estás calculando individualmente para cada uno y ver su condición. Así que primero tenemos el índice de riqueza, que la riqueza se representa por el número de... En realidad es la diversidad de especies que existen en una comunidad, la relación de especies que existen dentro de un espacio, para determinar que exista una riqueza por medio del número de especies, no por individuos. Entonces vemos acá que nuestra fórmula se va a representar por una h con una prima, una apóstrofe, que es igual a la negativa de la sumatoria de la relación de número de individuos por un número de individuos totales, que esté representado por Pi, por el logaritmo de este Pi. Esta Pi es, como les digo, la relación del número del individuo de esa especie por el número total de individuos. Acá lo que hicimos fue colocar, ordenar los datos. Tenemos acá en especies, porque estamos viendo esto en función de las especies. Entonces calculamos, perdón, colocamos las 14 especies y tenemos el ecosistema 1. Los números de los individuos de este ecosistema 1 por cada especie que teníamos y así sucesivamente para los 16 ecosistemas. Una forma ordenada ha sido colocar el Pi al lado del ecosistema 1 así respectivamente para que no se confunda y se tenga de una forma que sea organizada y no se calcule mal, ¿no? Así que tenemos primero, acá abajo una vez más, la sumatoria de los individuos de por cada ecosistema. Aquí los tenemos. Así que vemos primero que el Pi va a ser el número, voy a poner uno que tengo aquí, va a ser el número de estos individuos que en este caso es la especie 2 sobre el número de individuos totales. Entonces acá colocamos Enter y ustedes saben que la función de Excel te permite copiar todas las ecuaciones que has usado para que no estén haciendo una por una. Esto también se puede hacer manual, con calculadora y todo, pero se van a ahorrar un montón de tiempo si es que hacen esto. Incluso yo sé que se puede calcular por medio de por andar el PAST y otros, pero eso ya es, eso yo creo que lo van a tener que usar más adelante y no lo he querido poner porque es más, o sea, es realmente cuando tiene demasiados datos, ¿no? Entonces ahorita por favor que entiendan así y bueno, al final no se utilicen así tanto. Ojalá que nunca les toque un informe a medio, así que lo tengan que calcular, pero así lo van a saber interpretar. Así que bueno, aquí para la siguiente columna tenemos que es pi por el logaritmo natural de pi. Entonces nosotros agarrábamos, colocábamos el valor por su logaritmo natural del mismo valor. De la misma manera colocábamos esto, enter y copiábamos todo. Les dije acá que si colocaban todos y hay espacios vacíos, ocurre esto. Que parece error porque ustedes saben que no existe el logaritmo natural de cero. Entonces aquí les afecta en sus territorios. Lo único que tenían que hacer era borrarlos para que no les perjudique y listo. Ya teníamos nuestro valor una vez. Lo mismo teníamos que hacer para las 16 ecosistemas. Aquí tenemos los 16 ecosistemas. Una vez calculados, lo que hicimos fue agarrar, colocar los 16 ecosistemas y colocar su respectivo índice de Shannon y Biff. Aquí, igual tienen la referencia de las diapositivas, les decía que caen rangos de tus resultados que te dicen qué está pasando. entonces teníamos que de cero a un momentito, por favor, lo voy a poner a la mano para que lo vean. ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner? Tenemos que de cero a uno treinta y cinco era una diversidad baja. De uno a treinta y seis a tres punto cinco era media y de tres punto cinco adelante es una diversidad alta. En estos resultados tenemos que solo dos son de diversidad baja y los restos son de media. Acá ordenamos quién era el mayor en diversidad de acuerdo a los datos con la función de Excel que yo copié estos datos de acá y con la opción que tenemos acá arriba puse ordenar y filtrar y aquí tienes la opción de tener de menor a mayor o de mayor a menor. Así ya teníamos como dato colocamos qué ecosistema era respectivo para cada uno y bueno tenemos de referencia que el catorce es el que es más rico tenemos una riqueza alta. Para luego determinar el inicio de Pielu el inicio de Pielu nos permite ver la equitatividad perdón que es la homogeneidad que existe en un ecosistema y ahora les expliqué que esto se refiere a que en tu área donde están describidos todas las especies toda esta comunidad tenga que hacer con un número de individuos ¿cómo se podría decir más o menos como que no es que tengas uno de uno y que tengas veinte y cincuenta del otro que donde puedas ver un desequilibrio ecológico y algo esté pasando como digamos el caso de los gorriones ¿no? sabemos que es una especie exótica cae en exceso y si mostras un punto y ves que hay mil gorriones pero y en el lugar hay como una monterita que es una especie pandémica digamos de mucho valor tenemos a un gavilán tenemos pocos gavilanes y si hay muchas especies pero ¿qué pasa si está así desproporcional el número de individuos entonces aquí nos ve permite ver todo eso para ver qué tan equitativo está y qué tan homogéneo por lo tanto tenemos que la fórmula se basa en el índice de Shannon porque es este índice de Shannon por cada ecosistema dividido entre el que ha sido calculado como máximo así que teníamos acá ordenado nuestros 16 ecosistemas con nuestros respectivos índice de Shannon aquí está marcado el 14 porque es el que vamos a usar de referencia y utilizamos acá la fórmula tenemos este valor por este valor que es el de referencia y el máximo para que ustedes igual explique que si usan Excel para que no estén colocados no se no se les mueva el valor de referencia sigue estático o en cualquier cosa que ustedes tengan que calcular y tengan que usar un valor de referencia se coloca estos dos símbolos de dólar para que sea estático y no tengan problemas miren acá igual así sigue acá 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 y acá porque miren si yo agarro lo coloco listo primero está bien y al final se equivoca porque acá claro no hay valores porque sigue avanzando el número de casillas y al final no van a tener un resultado claro entonces tenemos que colocar estos dos símbolos de dólar para tener este valor estos valores y bueno de acuerdo a lo que teníamos como dato igual que les di en las diapositivas es estos rangos de valores de 0 a 0.33 es que es heterogéneo de 0.34 0.66 es ligeramente heterogéneo y de 1 a 0.67 es homogéneo en abundancia entonces acá teníamos que es bastante homogéneo en todos los valores solo dos son ligeramente heterogéneos lo que nos quiere decir que tiene la diversidad está estable número de individuos y la abundancia en los que están en ellos por las especies está en buenas o sea está bastante bien entonces no hay que preocupar lo teníamos acá calculado bueno esto de acá era para ver el número de estos son los inicios que lo coloqué ahí para ordenarlos la referencia así que una vez ya teníamos calculado esto sabíamos qué tan intuitivo era para luego ver el inicio de Stimson aquí nos representa la dominancia aquí nos ayuda a ver que no se esté viendo el mismo individuo muchas veces porque igual les dije que nunca olviden la historia biológica de los seres vivos eso les va a decir mucho mucho de lo que está pasando si no si no pueden ver que como les dije puede que hay animales que realmente tienen una distribución espacial y geográfica bastante larga no va a ser muy probable que si los vean pero hay animales más chiquitos o no o algunos que son tardos en moverse como un perezoso no lo van a ver dos veces entonces tienen que cuidar mucho eso y ver de acuerdo a eso analizar su resultado y aquí nos permite disgregar un poco esto y ver qué tan dominantes son algunas especies y cuáles no tenemos acá que la fórmula es este símbolo que ahorita no me acuerdo cuál es es un nombre perdón chicos porque no veo mucho de estos símbolos pero este símbolo es el que representa el simson que es igual a la sumatoria de esta misma relación del número de individuos sobre el número de individuos totales al cuadrado que es nuestro pi aquí entonces tenemos acá la misma idea las 16 las 14 especies por los ecosistemas que estamos basándonos una vez más sobre las especies para calcular tenemos lo mismo que es el número de individuos por la especie sobre el número de individuos totales los calculábamos y acá simplemente era multiplicarlo dos veces porque era el cuadrado de cada valor teníamos la sumatoria de estos valores porque es lo que nos pide la fórmula y de esa manera calculábamos para los 16 ecosistemas acá ordenábamos los 16 ecosistemas con sus valores respectivos y acá de una misma manera teníamos la referencia de los datos en los que de 0 a 0 33 tendríamos diversidad baja de 0 34 a 0 66 media y de 1 a 0 67 una alta nuestros resultados indican que son bastante bajos solo hay dos en los que están medios y nos puede decir interpretar de manera correcta que entonces nuestros individuos están desplazando un montón ¿no? son bastante hay un riesgo de que estemos viendo a estos individuos muchas veces hay que tener cuidado y decir bueno si se están desplazando mucho también y se está viendo eso también que quiere decir quiere decir que tenemos mucha actividad también que es un punto de tal vez bastante intercambio de nutrientes de especies que estén pasando que necesitan a cierto punto para alguna actividad física y biológica del animalito ahí ya depende mucho de ver qué especies realmente estén las que pongamos también de datos y tal vez ver también el punto geográfico que está pasando ahí donde están tal vez es cerca de un punto muy grande de agua o una laguna que son puntos donde siempre hay muchos animales quebradas mucha actividad entonces acá lo que hicimos fue marcar que el punto 6 del ecosistema 6 es el que tenía una dominancia más alta para luego ya una vez que teníamos nuestra diversidad alta gamma no nuestra diversidad alfa perdón calculada lo que hacíamos era ver nuestra diversidad beta la diversidad beta era la referencia de que se observa entre comunidades es lo que se compara entre los ecosistemas que estamos viendo para ver qué está pasando entre ellos qué es lo que tienen en común qué es lo que ocurre alrededor nos permite ver algo macro cuáles se pueden ser iguales esos índices de similitud y disminitud los que se utilizan para ver qué tan similares estamos trabajando qué tan distintos estamos qué tipo de ecosistemas estamos viendo es uniforme toda nuestra área o no y eso también nos permite definir qué puntos de muestreo vamos a realizar para nuestros videos cuáles puede ser para diferencia cuál es no entonces acá es bastante importante tomarlo en cuenta entonces acá teníamos nuestra fórmula que está basada en que es 2 por c y bueno cada uno en donde c es el número de especies en común entre los ecosistemas que estamos queriendo observar sobre el número de especies totales del ecosistema 1 más el número de especies totales del ecosistema 2 que sería B A y B A es el ecosistema 1 B es el ecosistema 2 por 100 porque aquí nos permitía ver ya un porcentaje de similitud o de similitud que tenía cada ecosistema acá agarrábamos y ordenábamos aquí coloqué todos los datos para tener de referencia el momento de escoger pero no escoger sino compararlos entre ellos que es número de especies en el común acá se colocaba una tabla en la que teníamos los 16 ecosistemas por los 16 ecosistemas porque es una tabla de comparación entre 1 y 1 teníamos acá que son al final 7 especies pueden agarrar y contar individualmente que tenemos 2 acá más 3 5 6 y acá 7 o si no como pueden ver acá en la función de Excel yo agarro todos estos y acá abajo me parece un recuento de 7 incluso aquí está la suma de los individuos 67 y bueno el promedio que no me sirve aquí nada y así se ahorran tiempo de colocar entonces acá colocábamos 7 para 2 y 2 colocábamos el número total y así sucesivamente para las para los 16 ecosistemas ahora comparábamos entre el ecosistema 1 y el ecosistema 2 así vamos acá el número de especies que tenían en común tenemos acá estos dos ecosistemas que estamos queriendo observar bueno tenemos acá que la especie 1 no está presente en el ecosistema 2 y en el ecosistema 1 así que esta especie no comparte en el caso de la especie 2 sí comparten porque tenemos datos en los dos ecosistemas para el caso de la especie 3 lo mismo la especie 4 no tenemos estos datos para la especie 5 tampoco la especie 6 sí la 7 también la 8 igual 9 10 no la especie 11 también tenemos datos la especie 12 no 13 tampoco y la 14 sí entonces recontando estas especies que tenemos en común teníamos el valor de 7 lo mismo hacíamos para ver el ecosistema entre el ecosistema como ven acá 1 y 3 comparábamos el ecosistema 1 con el ecosistema 3 de la misma manera utilizábamos esto especie 1 ecosistema 1 no hay datos ecosistema 3 sí ecosistema 1 especie 2 datos ecosistema 3 sí especie 3 sí especie 4 no 5 tampoco 6 no 7 no 8 sí 9 no 10 tampoco 11 tampoco 12 tampoco 13 tampoco y 14 sí tomando en cuenta ese conteo teníamos cuatro especies en común de esta manera colocábamos todos los datos en este sector en este lado comparando entre luego ya del ecosistema 2 con el ecosistema 3 y así sucesivamente acá abajo ya a nosotros nos tocaba utilizar la fórmula que teníamos que es 2 por el número de especies en común que sería en este caso 7 porque estamos comparando el ecosistema 1 con el ecosistema 2 aquí ya nos da como las coordenadas así que mira teníamos el dato de especies en comun es 7 entonces acá colocábamos por 2 dividido entre la sumatoria de los números de especies totales del ecosistema 1 que era 7 y el número de ecosistemas totales para el ecosistema 2 que era 14 por aquí se nota acá los cuadros que se usan de valores para utilizar esta fórmula y lo mismo hacíamos acá acá estamos comparando el ecosistema 1 con el ecosistema 3 entonces vemos acá número de especies en común aquí está la casilla acá que es el de 22 en este caso que tenemos el valor de 4 sobre la sumatoria que aquí es el ecosistema 1 que es 7 más el ecosistema 3 su número de especies totales que acá está marcado como 10 todo por 100 y así hacíamos para todos los ecosistemas comparándolos en los datos que hemos observado aquí teníamos que el caso entre el ecosistema 2 y 14 es que son iguales porque tenemos un valor de 100 y acá les dije mirando los valores de la fórmula tenemos que el número de especies en común aquí está marcado son 14 el número de especies que tiene el ecosistema 2 es 14 el número que tiene de especies que tiene el ecosistema 14 igual son 14 entonces tenemos el valor de 100 esto nos puede servir para ver que estos dos puntos son tienen algo podemos observar la geografía que tan distantes también están estos entreos y también que si están distantes pueden ser de un punto de referencia de las actividades en el proyecto yo salgo como un punto blanco o un punto cero y el otro para ver las actividades y así ver a lo largo del tiempo que está ocurriendo ante estos cambios en el lugar impactado y no impactado y tomar medidas adecuadas todo depende del espacio o del lugar donde estamos tomando pero ya hay que usar mucho el criterio y así se ve más o menos de lo que tan iguales o no están el índice de YACAR es una forma igual de calcular la diversidad beta que nos da lo mismo solo que es otro como les digo hay distintos índices que se pueden utilizar pero que nos pueden dar la misma idea de interpretar aquí lo mismo en la especie es la misma idea de que es el número de especies en común A es el número de especies de un ecosistema en total y B lo mismo del ecosistema 2 que es esta zona de referencia entonces acá utilizábamos que espérenme un ratito por favor voy a tocar datos acá va de entrar ya está perdón que tenemos acá el caso del ecosistema tenemos acá la misma idea de la tabla porque vamos a ver lo mismo lo que acá cambiaba era la fórmula tenemos acá el número de especies en común dividido entre el número de especies de acá en caso del ecosistema 1 más el número de especies del ecosistema 2 menos el número de especies en común esa 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 la esa la al final teníamos la misma la misma interpretación porque acá tenemos el mismo caso que tenemos que el ecosistema 2 y el 14 son iguales tenemos el valor de 1 son igualitas tenemos los mismos valores entonces nos da la misma idea simplemente eso es algo más de dato que les di ahora el índice de gama bueno aquí ya teníamos calculada nuestra diversidad beta ver qué comparación existe entre ellos y ahora vemos el índice de gama que era la diversidad gama que es como es la integración entre estas dos entre todos estos datos que nos permite observar porque aquí ya integramos todo ver qué está pasando a nivel global si se puede decir de nuestro área de estudio en el caso de esto hay formas distintas de calcular las que está ahí también en sus diapositivas que mencionaban que tenemos en base al índice de Simpson y al índice de Shannon en este caso tenemos que siempre que la diversidad gama es igual a la diversidad beta más la diversidad alta entonces aquí ya se calcula de distintas con la misma idea en la que gama tenemos es igual al índice de Simpson promedio más una beta para el caso de Shannon tenemos que gama es igual a Shannon promedio más el índice más un índice de beta lo que aquí se diferencia entre estos dos es como tú calculas tu beta en el caso de Simpson veíamos que era la sumatoria del índice de Simpson por una proporción del área referente a cada índice de Simpson más menos la sumatoria de una proporción integrada de las especies por el área correspondiente al cuadrado acá lo que hicimos fue colocar y suponer ya que el ejercicio no nos daba el porcentaje de área de cada punto de muestra en todo el área de estudio es como que teníamos acá tenemos acá esto es todo nuestro área de estudio todo esto es A todo esto es B y todo esto es C aquí tenemos nuestros tres puntos de muestra A representa dos partos un tercio del área B representa un sexto del área y C representa la mitad del área el 50% entonces acá eso van a ver en cualquier estudio de que cada punto de muestreo o donde tengan que estudiar es un punto de tiene un porcentaje de todo lo que estás estudiando al final entonces agarré y me di valores para que sean así el porcentaje de cada ecosistema aún así si pueden observar la autosuma es 1 no me he inventado cualquiera así al azar porque al final es el 100% que tiene que sumar esto nos nos va a ayudar a calcular entonces acá agarrábamos y teníamos acá nuestros índices de Shannon de Simpson y tenemos esta parte de la primera parte de la fórmula que es el índice de Simpson por esta proporción entonces la fórmula era calcular por colocar este índice de Simpson para el ecosistema 1 por el porcentaje de área que teníamos para ese para ese punto hacíamos todo sacábamos la sumatoria porque aquí nos piden tener la sumatoria y ya teníamos la primera parte para la segunda parte donde nos habla de esta proporción lo que agarrábamos era colocar el número de especies por ecosistema estos valores es la proporción del número de especies totales número de individuos por ecosistema